Hola, yo soy Ashtar King, tengo 20 años, soy de Ciudad Juárez. Una, sería único, que soy misterioso y que soy bio King. Porque traigo un concepto muy diferente del drag aquí en Juárez y creo que soy la primera persona que inicié con esto y así. Me encanta el show, más que nada, es lo principal y creo que desde que tuve 18 años, bueno a los 17 me colé, de vez en cuando ahí, al Dalai y fue como que mi primer antro gay así, súper genial. Es como un sueño hecho realidad, créeme, en realidad sí, porque siempre quise estar en el escenario del Dalai y ahorita es como que se me está haciendo mi sueño realidad y pues a disfrutar, más que nada. Teatral, bailarín y diferente. Uff, que es único y es algo muy diferente que va a haber en Juárez y más que nada, como dice, Dalai Pesa aquí en Juárez. Es un antro muy reconocido, más que nada. Uh, súper divertido y único, más que nada, cada una es diferente y eso es lo más genial, que los caracterizca cada una. Creo que sería sábado de guapos, claro, baby face. Y el domingo, el domingo, sí, mi mamá no viste nada. Hey, ¿qué onda? Yo soy Ashtar King y nos vemos pronto en Dalai. Dalai entiende. ¡Suscríbete al canal!